Tímida recuperación turística la que se está viviendo y se vivirá en Lanzarote. Desde la patronal a Solán se calcula que durante este mes de junio la ocupación hotelera no excederá de un 30 o un 35%. En estos momentos tenemos abiertos aproximadamente un 33, 35% de la planta hotelera. Principalmente complejos de apartamentos. Es verdad que se han venido abriendo hoteles en este último fin de semana. En la semana anterior se ha empezado con la apertura de establecimientos hoteleros. En el caso de los hoteles de Esperia en Playa Blanca y en Protocolero también ha abierto complejos como Lanzasur en Playa Blanca. Se abrirá en HD de Costa Teguise. A final de julio pues igual lleguemos a un 40% o algo así de la planta hotelera abierta. Pulido considera que la negativa del Reino Unido e Irlanda para abrir sus conexiones en junio retrasará la llegada masiva de turistas aún más. Si tenemos que los británicos hasta final de junio no van a volar según lo tenemos recibido y que los irlandeses hasta el 19 de julio no van a empezar pues todo retrasa un poco la situación. Desde la patronal hotelera se reconoce que muchos establecimientos turísticos no volverán a arriesgarse durante el verano y se centrarán ya en una fuerte campaña de invierno.